Buenos días, señor periodista, ciudadanía esmeraldeña, muy buenos días. Agradecerle a nuestro señor Jesucristo por tenernos el día de hoy con vida y así iniciar el año con una capacitación, desarrollo de la personalidad. Esto lo estamos haciendo aquí en el cementerio para que nuestras compañeras, quienes participamos en la asociación y los compañeros policial metropolitanos, los compañeros de la puerta, todos quienes hacemos el equipo de trabajo del cementerio general, tengamos conocimiento de qué se trata un desarrollo de la personalidad, porque nosotros aquí tratamos con muchas personas que nos ingresan aquí dentro del cementerio, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros amigos que nos encontramos en la calle. Entonces este tipo de seminarios son muy importantes para que nuestras compañeras y nuestros compañeros les reciban. Aquí nos está dando este seminario el licenciado Antonio Cuero, que con él ya llevamos cinco seminarios y hemos salido fuera de la ciudad. Y este tipo de seminario nos ha ayudado a todo nuestro personal, como a la policía metropolitana, como al compañero que nos ayuda en las puertas, para podernos desarrollar y desenvolver dentro de nuestro trabajo, el cual lo hacemos con mucho cariño y mucho amor aquí en el cementerio general. Felicita, anteriormente como que no se le daba mucha importancia a la administración del cementerio general, hoy es su administración, ¿cómo no resaltar primero los cambios que se han dado y segundo, ponerle mucha atención al personal que lo que le dice? Mire, señor periodista, yo tengo la idea que en el lugar donde nosotros nos desempeñemos, debemos de ir haciendo cambios. Así y es en el cementerio general donde tenemos grandes héroes enterrados aquí. Aquí tenemos nuestra madre, nuestros padres, aquí tenemos la lavandera, la cocinera, la ama de casa, el albañil, el zapatero. También tenemos héroes, Luis Vargas Torres, Carlos Concha, Defina Torres de Concha. Tenemos maestros, tenemos periodistas, tenemos pintores, tenemos personas que han representado a nuestra provincia. Y por qué no darle la importancia al cementerio general, donde está en el descanso eterno, los huesitos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, quienes nos jalaron la oreja, quienes dijeron yo aquí escupo, quienes nos arrodillaron con el maíz, nos arrodillaron los maestros, nos arrodillaron antes con la sal. Esos son los que están aquí. ¿Por qué a ellos no rendirles un homenaje? ¿Por qué no tenerlos limpios? ¿Por qué no venir a visitar a sus familiares, a dejarles un ramito de flor? Donde allí están los estudiantes que realizan la pintura de Bellas Artes. Él nos ha recibido el documento, nos ha manifestado que nos va a apoyar. Estamos esperando, nosotros vamos a dar la pintura para hacer imágenes aquí religiosas, poner también mensajes religiosos, para seguirle dando un cambio a este cementerio general. Ahora, ¿cuál es la intención, Teresita, de capacitar al personal, de tomarlo en cuenta? Porque esto casi que nunca se ha visto acá en el cementerio general. Es que hay que darle un cambio a la personalidad de nosotros necesitamos cambio, porque somos seres humanos y como seres humanos a veces cometemos muchos errores. Pero si alguien nos está haciendo ver, hacer conocer nuestros errores, nuestra personalidad, nuestra forma de ser va a cambiar. Y quienes trabajan aquí son seres humanos, seres humanos que necesitan el apoyo, que necesitan la ayuda. Entonces nosotros por eso damos estos seminarios, para tener un cambio en nosotros mismos. Cambio para atender a las personas que van ingresando aquí dentro del cementerio. Darles un saludo, pedirles un permiso, decirles bienvenido, muchas gracias. Ayúdenos a recoger la basura, allí están los tachos, no le eché al piso. Para todo esto capacitamos a nuestro personal para darle las orientaciones, cómo deben de tratar a las personas que ingresan al cementerio, a nuestra familia en nuestro hogar y a las personas, nuestros amigos que encontramos a veces en la calle. Felicita, sabemos de que efectivamente somos servidores públicos y que la dicha de servirle a la comunidad, pero qué mejor si está un personal preparado, qué mejor dejar donde un legado como lo está dejando aquí acá en el cementerio. Mire, señor periodista, yo pienso que todas las autoridades debemos de preparar a nuestro personal. Si no, cada tres meses o cada año, aunque sea, dar un seminario porque se necesita, las personas necesitamos. Mire, desde que yo tengo uso de razón, yo asisto a seminarios de relaciones humanas. Yo lo conocí muy jovencita al compañero Antonio Cuero, muy jovencita. Y desde donde yo escuchaba que él estaba dando un seminario, allí asistía, porque eso me ayudó a formar mi personalidad. En mi colegio yo daba relaciones humanas y me dio mucha pena cuando se eliminó, el gobierno eliminó esta materia, porque esto ayudaba a formar a las estudiantes. A veces encontramos estudiantes que venían de los barrios bajos con métodos y formas de tratar diferentes, pero cuando nosotros ya hablábamos, le dábamos la responsabilidad. Tuve algunas estudiantes con muchos cambios. Mire, ahorita tengo estudiantes médicos, tengo maestros, tengo policías, tengo de todo, maestros, que hoy en día están apoyándome para poder sacar adelante este cementerio general. Ok, Teresita, gracias.